Hola mis amores, ¿cómo estáis? Bueno, tocaba traer los perfumes cítricos, los más refrescantes, los que tienen una carga muy grande de vitamina C, que además nos refresca muchísimo durante el verano, os he traído unas cuantas propuestas, distintos, distintos caracteres, para quienes les gusta mucho lo muy muy cítrico y otros con un poquito de tonalidades, para que tengamos dónde elegir, ya sabéis que yo personalmente no soy de perfumes súper cítricos, pero sí que es cierto que cuando suben muchísimo las temperaturas, que llegamos a un calor sofocante, incluso bañarte en limón, termina siendo muy agradable y refrescante, ¿comenzamos? Pues voy a comenzar por lo que son prácticamente los clásicos, más clásicos dentro de los perfumes cítricos, que son para quienes además ya están conquistados por las primeras ediciones de estos perfumes, empezaríamos por Dolce & Gabbana Light Blue, efectivamente prácticamente todos los flankers que salen de Light Blue tienen ese alma del original, del primer perfume, luego los siguientes los van decorando con algunas tonalidades y efectivamente este nuevo Love is Love de Light Blue, es un perfume cargado de limón, con muchos cítricos, luego cuando va secando, si tiene otras tonalidades, le han puesto un poquito de vallas, un poquito de helado, es como un granizado de limón, con algunos toquecitos tropicales, pero no pierde, desde luego lo que es esa esencia muy muy cítrica del primer Light Blue, dentro de esos clásicos y seguro que muchos de vosotros lo estabais pensando, tenemos el perfume de Psyk One, este es una edición de verano, aunque a lo largo de todos los Psyk One de Calvin Klein, hay muchos muchísimos perfumes, todos tienen como base un cítrico potente, un cítrico muy fuerte, además muchos de ellos ni tan siquiera nos especifican los cítricos que llevan, pero tú el olfato sabes que usan esa base misma porque lo sientes, en este caso es una edición que tiene piña, papaya, té verde, otras tonalidades, pero además es lo que os digo, nada más probarlo, sientes ese aroma del Psyk One clásico adornado, pero tienes ese aroma, por lo cual yo creo que tanto Light Blue como el Psyk One, si ya los conoces, puedes tratar de optar a otras variedades para ver qué tonalidad, si te apetece cambiar un poco o siempre ir a esos dos clásicos, todas las reseñas completas os las voy a dejar abajo, si alguno de los que nombro aún no los he reseñado porque son novedades, las iremos conociendo poquito a poco en el canal, de acuerdo, vamos con muy cítricos de acuerdo y además económicos, veréis dentro de lo que son los cítricos, muchas veces algunos seguidores me dicen un cítrico que dure muchísimo, es complicado, es complicado porque los cítricos son esa parte de aromas que antes se evaporan del cuerpo, entonces muchas veces y más la sequedad del calor, nuestra piel se seca y demás, no, el clima seco, hace que nos duren poquito los perfumes y mucha gente piensa, bueno como me voy a gastar un dineral en un perfume cítrico, que tengo que estar refrescando cada dos por tres, pues mira no te lo pienses, tú puedes optar por supuesto a tu marca que te gusta, pero si te gustan los baratos, tienes baratos, que huelen muy bien, te van a refrescar y funcionan fenomenal, no te líes, tenemos por ejemplo mandarina dac, esta edición que es mandarina dac o de toilette, bueno pues es un perfume que huele mucho a limoncito, limoncito con un toquecito, veréis, tiene mucha bergamota, es un perfume súper fresco, con mucha bergamota, con un toquecito floral y un toque picante, realmente es mucha bergamota floral, es súper sencillo, sin ser mega espectacular, pero funciona muy bien, simplemente algo que necesitas muy fresco, baratito y que funciona bien, en esa misma línea encontramos, esperad que os lo saco por aquí, muy económico, porque además lo encuentras a súper buen precio y seguramente muchos lo conocéis, se trata de Elizabeth Arden Green Tea Cucumber, bueno para mí este es un buen descubrimiento, curioso además y este no es sólo cítrico, tenemos siempre muchas opciones, veréis en este cucumber, nos dice cítricos, nuevamente sin especificar, pero nos dicen que tiene muchos cítricos, pero a esos cítricos le han dado tonalidades especiales, por supuesto, té verde que los tienen todos los perfumes de esta línea de Elizabeth Arden, pero luego tiene notas como pepino, sandía, con lo cual terminas teniendo un perfume que es fresco, muy muy fresco, muy barato, que al final tiene unos aromas que funcionan, huele a pepino, sí, huele a pepino, huele a pepino cítrico con más cositas, pero oye, te quieres salir un poquito de lo normal, pues funciona muy bien y encima es barato, muy barato, con lo cual pues dices, ole que bien, no tan baratos, porque depende de donde lo mires, andan de un precio u otro, unas veces los ponen más baratos porque liquidan, depende, todo depende mucho, vamos con los bioderm, mirad, os voy a enseñar sólo este ejemplo, este es Ovitamin, este Ovitamin es puro cítrico de bioderm, pero yo sé que hay muchas personas que les gusta pero cítrico a tope, de todas formas, si llegáis a ver alguna página donde venden o tienda local, incluso farmacias que vendan los perfumes de bioderm, probarlos, porque tienes desde este que es pero de lo más cítrico, limón, pomelo, todo muy cítrico, pura vitamina C, pero luego tienes algunos que son un poquito más suaves, tienes incluso con aromas ligeramente marinos, con lo cual te van a refrescar y van a sentar muy bien, como yo digo, probar, descubrir, para encontrar tu aroma perfecto, este vitamin, el de color amarillo, para los que les gustan los cítricos a tope, a más no poder, luego dentro de este año hemos encontrado varios cítricos, con muchas tonalidades, incluso divertidas, si, si, divertidas, este año nos presentaron amor amor love festival, sí que es cierto que tiene una nota de coca-cola que hace que este aroma se parezca mucho a otras ediciones de años anteriores que también llevaban coca-cola, como creo que era el flamingo, en este caso sí que tiene un poquito más de cítrico y la coca-cola está un poquito por debajo, tienes que dejarlo pasar, qué es lo que tenemos, pues un aroma que tiene ese cítrico del pomelo, cuando se relaja un poquito la coca-cola te viene al encuentro y tiene también notas florales, con lo que terminas teniendo como un refresco de limón con un toquecito de coca-cola, sí pero oye pues es muy refrescante, es muy veraniego y este amor amor puede ser también muy interesante, son ediciones de verano, por lo cual quizá y las ediciones pues te duren este año y los siguientes ya no encuentras los mismos, pero el de este año es muy refrescante, lo tienes que probar, uno bueno, bueno, este estaba deseando que entrara ahora el verano para empezar a utilizarlo porque me encantó, veréis a zero girl tonic, de acuerdo, creo que me he traído el normal, espera a zero wanted, si me he traído el girl, pero bueno, estoy hablando del tonic, resulta que es un perfume que veréis, nos cuentan que tienen, que tiene, espera que lo ve por aquí, tiene kiwi, tiene vallas de acai y datura, pero cuando me puse a mirar en la parte de atrás de las notas del perfume, lo cierto es que tiene muchas notas cítricas, que son por parte de la química, por lo cual si es cierto que sobre todo en el inicio, antes que sentir lo que es la fruta del kiwi, que le da un toque frutal ácido, vas a sentir muchos cítricos, porque tiene mucho limón, tiene mucho ciprol, tiene muchas notas que son las notas cítricas que te salen al encuentro, con lo cual te vas a encontrar por supuesto un aroma refrescante, cítrico, con un toquecito ácido y tiene todo el exotismo de esas vallas y luego el datura que le van a dar texturas especiales a un aroma que a mí me encanta, es de los perfumes cítricos que me van a hacer el verano más llevadero, por aquí tengo a ver, sal por aquí, nuevo descubrimiento, no lo he reseñado, llega enseguida la reseña y cuando la tenga la adjuntaré a toda la lista, es el perfume de agua de alegoría, granada y salvia, bueno pues este perfume es muy rico, por supuesto tiene granada que le va a dar un toque frutal, también con toquecito ácido, también tiene grosellas, tiene toques que le dan también una parte aromática a los cítricos, este perfume si se puede considerar un cítrico muy fresco, aromático y frutal, que de cosas juntas, porque tiene de inicio limón, bergamota, que viene acompañada de toques aromáticos como la salvia, ciprés, pachulí, esto nos va a dar al cítrico una expansión de aroma que hace que sea wow y luego toque frutal de la granada y de las grosellas, con lo cual tienes toda una combinación para que sea un cítrico con toques frutales y aromáticos que funciona súper bien y es muy delicioso para este verano, lo bueno que tiene es que ya desde el inicio puedes sentir que tiene los cítricos pero ya viene acompañado de un ligero toquecito frutal que dices no es solo limón para quienes no les gusta solo el cítrico cítrico que sea muy bomba de acuerdo uno más venga seguimos carolina herrera carolina herrera beauties bueno ya sabes yo voy muy deprisa con todos pero luego si tenéis preguntas cualquier cosita nos lo decís las reseñas están completas en el canal donde os lo contamos todito bueno ch beauties muy cítrico es es un perfume que viene con aromas que son muy cítricos tiene también toques verdes cuando vemos su composición su composición química también vemos que tiene notas que tiene muchos tipos distintos de cítricos también tiene un aroma que le da petit grain y luego viene acompañado de un toque floral del neroli que lo vamos a sentir más cuando baja la intensidad inicial del perfume y luego tiene un fondo dulce que se hace tremendamente agradable es un dulce floral cítrico en este perfume un cítrico muy dulce muy agradable que resulta tanto toquecito de elegante junto con ese refresco que necesitas y bueno yo quiero que tú también nos recomiendas tus perfumes cítricos que disfrutan mogollón cuéntanos y yo saco este este no sé si os lo enseñe en el anterior vídeo de perfumes cítricos que está en el canal que también lo tenéis ahí pero yo tenía que sacarlo mirar este lo voy a disfrutar un montón lo disfruto todo el año pero ahora es buen momento para sacarlo veréis es el hablando claro el clon de herba pura aquí tenemos de la casa a lara main amber o de edición gold aquí lo tenemos esto que es esto pues es un perfume que tiene una salida cítrica con toques verdes frutas tropicales y esto es la fiesta de un perfume súper rico que junta precisamente esos cítricos y frutas tropicales muy unisex para hombre mujer como queráis y este yo lo disfruto muchísimo tiene pinta de perfume de hombre pero ya os digo que se disfruta muchísimo clon de herba pura qué colección de perfumes tan grande os he traído creo que es un poquito muy variada en cuanto a esos aromas cítricos para que así podáis disfrutar hay algunos que son muy cítricos que incluso yo digo no son del todo de mi carácter pero otros que tienen un pelín citó de más tonalidades los puedo disfrutar mucho hay buenos momentos para utilizarlos sobre todo cuando sea época de mucho calor tenemos tanto caros para quienes son fieles a ciertas marcas que os gustan aquí no se critican los precios que os gustan usarlos y punto y luego oye que si necesitas un cítrico que abusas mucho de él no lo dudes ver ve a las marcas económicas dentro de elisabeth arden tiene además más tonalidades de perfumes que usan el té verde con distintas tonalidades también hay un green tea que tiene granada que tiene que ser delicioso también para verano así que sólo es ojear un poquito y bueno ya lo sabes recomiéndanos tus perfumes cítricos que tienes a mano para esos días de máximo calor estas son nuestras propuestas del año 2020 las propuestas del año 2019 también te las dejo abajo para que puedas ver otras variedades espero que este vídeo te haya gustado entretenido y sido un poquito útil un beso enorme nos vemos en el próximo perfume hasta pronto